¿Qué es la medida sustitutiva? Nosotros sabemos que son inocentes. Nada más que el padre está en libertad por una figura que se cambió lo que era la encarcelación que se llama... La medida sustitutiva. La medida sustitutiva y la sí. La medida sustitutiva y de contóndole imponen una serie de condiciones. ¿Y por qué a la señora no? Por esto que dijimos de algunas contradicciones. Pero que las contradicciones tienen que ser de peso, importantes. El teléfono. Que es más telefónica. Que la señora afirma que ella no sabe nada. A todas costas quieren que sepa. Es muy despistada. No se acordaba si la camioneta le prestó o no le prestó al hijo. Y como dijo que no y después se vio en un video que sí. O sea, también eso es una contradicción. Pero que la señora no se acordaba. Estuvo en una fiesta y no se acordaba. Y después se llevaron los testigos para decir que estuvo realmente en la fiesta. Cuántas horas tuvo. Que se pidieron las cámaras. Yo creo que pronto ya va a salir. Yo también. No hay nada. No hay nada de pruebas contra la señora. Yo también. Yo creo que estoy segura todas las veces que la veo que la señora que son completamente inocente. Que no tienen absolutamente nada que ver. Ellos también creen que su hijo es inocente. O sea, yo tan convencido de que su hijo es inocente. Porque todavía no se sabe tampoco qué es lo que sucedió. Todavía no ha aparecido nada. Sí sé que la chica me decía, la madre, la madre la vio muy pocas veces. Me contó que una vez después de una fiesta, creo que fueron al río, no me acuerdo bien. Y la chica se volvía porque estaba con problemas en su casa, ¿viste? Pero sí me comentaba la madre que la chica se mensajeaba todo el día con su hijo. Que estaba totalmente enamorada y su hijo también de ella. Que sí había un vínculo, que ella le decía dónde iba, dónde estaba. Sí, para la familia era, era la novia, era como novia de Santiago. Por más que digan que sí, que no, que él era el que limpiaba la casa. La familia sabía que Santiago todo el día estaba con la chica y la chica todo el día estaba con él. La otra persona que tenía o tuvo relaciones con la chiqueta, vía comentarios, pero también los comentarios nosotros también los volcamos a través de escritos. Lo que pasa es que yo no tengo, ni la doctora, tenemos elementos serios como para decir, no, pedimos que esto se investigue porque el marido dicen que era golpeador. Yo volqué en un escrito al juez de garantía solicitando que se abra otra línea de investigación. Que seguramente este hombre que escuchara o le dirá, dirá, este Gómez está más loco que una cabra, ahora me quiere meter a mí. Yo no lo quiero meter, pero creo que es una línea que debe investigarse. Gracias.